responsables y además con los recursos públicos, es lo que han transformado en nuestro país de nuestras instituciones. Por eso, a partir de esta rueda de prensa y la plática aquí con las familias de sus compañeros presos políticos, lo que vamos a hacer es promover nuestras quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque lo que están haciendo las instituciones de este gobierno, hoy no nada más te quitan tu trabajo, tu perspectiva de vida, tu proyecto de vida, sino también hoy nos encarcelan de manera injusta, de manera ilegal a nuestros compañeros. Le voy a pedir a la esposa del compañero Miguel Marquez Ríos, que nos dé un mensaje y decirle a la esposa de Miguel Marquez Ríos, a sus hijos, que no están solos, que el Sindicato Mexicano de Electricistas con el despacho de abogados vamos a estar defendiendo hasta que Miguel Marquez Ríos esté con nosotros, también continuando con esta lucha por defender el único patrimonio que tenemos, que es nuestra fuente de trabajo. Pues antes que nada les agradezco el haberme invitado y principalmente a ti Martín, al Comité Central, estar presente, porque más que nada, pues esto todos lo sabemos que es político. Yo os dejo una palabra de todo lo que me ha pasado, de lo que he vivido durante estos nueve meses que Miguel ha estado en realidad. Bueno, pues como todos saben, mi nombre es Saraceli Santos López, soy esposa del compañero Miguel Marquez Ríos, del Sindicato Mexicano de Electricistas, hoy por hoy preso político. Agradezco a grandes rasgos sobre el caso, más que nada, de dar el caso de mi esposo. A varios meses de su detención, para ser exacta, nueve meses, fechado desde el 21 de octubre del 2010, detenido bajo un impresionante operativo de más de 200 elementos del gobierno federal, entre ellos, Ejército Mexicano, Policía Oficial Federal, Policía Federal de Caminos, La Migra, entre ellos, el cual fue ingresado en penal de San Miguel Puebla, sin llevar una orden de aprehensión, y por más de 40 minutos no lo pudieron ingresar, debido a que faltaba dicho documento. Yo les pregunto, ¿qué impunidad sigue haciendo ante estas atrocidades de este mal gobierno? Mi esposo Miguel Marquez Ríos está acusado por los delitos de privación ilegal de la libertad, contra el consumo de la riqueza nacional, daño a su propiedad ajena y a las vías de comunicación, siendo todo, como siempre, un montaje del gobierno. Se ha recurrido a varias instancias con el fin de que este abuso y nepotismo de lo que ahora para el gobierno es la forma de gobernar, ya basta, ya basta, compañeros. Mi esposo es preso político por luchar por un trabajo digno, herencia es imposible y quiere vivir con dignidad. Lo que te encuentras día a día por levantar la voz es la cárcel. Miguel Marquez Ríos estuvo en ayuno 62 días en huelga de hambre, aquí en el Zócalo capitalino. Perdió 20 kilos de peso corporal y en hoy las consecuencias para él son difíciles, pues a pesar de su fortaleza se reflejan las secuelas. Su cuerpo, en dolor abdominal en los riñones, a veces tiene taquicardia. Es por eso que me dijo a ustedes para que lo hagamos, para que hagamos un recuento hasta la fecha de todas las atrocidades y perjuicios que nos ha dejado este mal gobierno. Cuánta desigualdad se imparte en este país con anarquías, cuánto seguirá habiendo, cuánto miedo, cuánta desolación, más sabrá en el corazón del mexicano. Lograr nuestra fuente de trabajo que para el gobierno, paradójicamente, argumenta que esa empresa ya no sería más. Es injusto, pues la lucha de los obreros de nuestro país cuenta, cuesta y cuesta mucho, pero lo que más lastima es que aquí no se valore. Se logrará, claro que se logrará, con tu apoyo, tú que me escuchas, tú que sufres, tú que padeces, en esta sociedad en general, quienes buscamos las formas alternativas de poder vivir con dignidad, para ti los tuyos, e inyectar nuevos horizontes de aprendizaje, de vivencia, con la certeza y el valor propio, sobre todo con solidaridad para el hermano y el nacista. Son factores que, como seres humanos, debemos perceder. Es posible convertirnos en protagonistas de nuestra propia historia, que al final de la lucha dejaremos una huella irrevocable, pues tu presencia, tu participación, nos hará más fuertes. ¿De qué manera me afecta? Hoy comparto como mujer, como esposa y como mamá de casa, pero sobre todo como madre de familia, de dos agarridos hijos, Jordi Miguel de 18, Johan de 12 años, el cual tengo motivos para seguir adelante, luchando por los ideales en pro de la lucha, que hoy mi esposo está dando, al igual que 11 compañeros más que están en estos penales. Por ello, no bajaremos la guardia, y por todos los que estamos afuera, esta fuerza combatiente nos dará un futuro mejor. Como mujer, ¿qué les puedo decir? Hoy por hoy debemos de poner en alto la galleria de los compañeros y compañeras, obreras, campesinas, amas de casa, cualquiera que sea su profesión. Donde todavía los intelectuales, burgueses, llamados de esa manera, se han dado la tarea de distorsionar e impedir el logro y el avance de la cultura de la clase trabajadora con las mujeres. Mujeres, será nuestra propia voz para apoyarnos, a impulsarnos, para fortalecer a nuestras familias, para seguir adelante, para no caer, para actuar coordinadamente en pro de nuestras familias. Como esposa, me he involucrado más en poner un granito de arena a la labor que hasta 10 antes para la familia era nuestra manera de sobrevivir, con el trabajo digno de una electricista, al igual que de sus familias. Les pido a las mujeres que no desistamos, somos valientes, sabemos estirar el gasto, debemos apoyar a nuestros esposos, somos fuerza, somos paz, sobre todo la unidad en la familia. Así como ustedes, compañeras, fui trabajadora, créanme que el valor y el luchar, porque que nos devuelva algún día lo que nos fue arrebatado, será un logro bien habido. El haber tenido a mi hijo mayor, José Miguel, aquí presente, al borde de la muerte, el llevar el proceso de mi esposo, por mencionar algunas circunstancias, y el deber, la dedicada salud de mi madre, me hace cada día más fuerte, me llena de vigor, y con la esperanza de ver un futuro mejor, compañeras y compañeros, no desistamos ante esta lucha, la unidad va a ser a fuerza. Por intentar sobrevivir día a día, apoyémonos, a no más impunidad, a no más corrupción, pero sí, en pro de una de nuestras defensas, por la industria eléctrica. Compañeros que siguen en la resistencia, a ustedes me dirijo. Este mensaje lo di a conocer en Radio Turbina, el día del padre, especialmente a mi padre, que ya no está conmigo, en cuerpo y alma, pero siempre estará pendiente de nosotros. También a un gran hombre, que ha sabido luchar con sus ideales, pendiente de su familia, a Miguel Marquez, y a todos los padres que me han demostrado su valentía, y que seguirán demostrando, y sobre todo, de que están hechos, de una resistencia invaluable ante la adversidad. No se derrumben, compañeros, padres que han dado un ejemplo a seguir, fortaleza, sustento de un hogar, por defender un trabajo digno, honesto, herencia de nuestros abuelos y de nuestros padres, por la dignidad de un trabajador electricista, por la unidad de un pueblo combatiente para sus familias. Gracias, papá, gracias, compañeros. Hasta la victoria.